Hemos podido visitar República Dominicana para realizar la reunión del Consejo Directivo del Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, que tiene su sede en Bolivia. La visita a República Dominicana nos ha permitido poder realizar esa reunión a la cabeza del Ministro de Educación de Bolivia, como Presidente del Consejo Directivo, pero con la representación del Ministro Navarro como Presidente de la reunión del Convenio Andrés Bello. En nuestro país su presencia es muy oportuna y grata, en un momento donde la República Dominicana está fortaleciendo las relaciones internacionales, tanto bilaterales como multilaterales. Nos hace común la membresía en el Convenio Andrés Bello. Él ha estado agotando una agenda que permite fortalecer este acuerdo y en el caso de la República Dominicana, que actualmente ostenta la presidencia del mismo, pues representa una gran oportunidad. Ministerio de Educación